Música Música Traigo recuerdos de ti Dentro de mi corazón Música De aquellos tiempos pasados Cuando eras tu ilusión Para que recordar amores que pagaron con traición Música Te quisiera aborrecer También te quiero olvidar Música Y échale bonito mi ritmo alegre Los consentidos de tierra caliente Música Órale para toda mi raza mexicana Música Aquí me siento a cantar Música Aquí me siento a beber Música Para recordar un tiempo Que fuiste es tu mi querer Para que recordar amores que se echaron a perder Música Quiero que escuches de mi Música Esta es mi triste canción Música Música Es un recuerdo que llevo Dentro de mi corazón Fuiste es tu mi primer amor Mi primer amor Y mi única ilusión Tr Greenwood Música languages Música Gracias por ver el video.